Muy buenas mis Blacktisitos y Blacktisitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Street Fighter Duel y por fin tenemos ya el evento de Dante en el juego, por fin tenemos a Dante dentro del banner de reclutamiento especial antes de que se me olvide decir sobre todo que lo vamos a tener disponible solamente lo que dure el evento de invasión del demonio no se podrá obtener después de 13 días y 18 horas actualmente, tenerlo muy en cuenta por vuestras tiradas gente, si vais a tirar por Dante, si vais a guardar los tickets o vais a seguir tirando por Akuma dejádmelo en los comentarios, quiero saber vuestra opinión, quiero saber los que ya tenéis a Dante qué os parece, si lo habéis probado, si está roto, si no, dejad vuestra opinión y así todos conocemos un poquito mejor al personaje y dicho esto, vamos a ir a ver Dante que ha salido de la facción maestro, clase de luchador equilibrado tipo de luchador de agilidad y el estilo de lucha salvaje que le otorga 25 puntos de ataque gente, aquí tenéis, la verdad que está bastante bastante guapo yo ya dije que voy a intentar ahorrar los boletos y es muy probable que el último día hagamos una mega tirada no sé si me voy a aguantar hasta el último día, pero bueno, iremos viendo vale, ¿qué más ha traído la actualización de hoy? pues antes de ir a ver lo de la invasión del demonio, lo del evento de Dante porque nos han traído más cositas, aparte de todo lo que ya teníamos nos han traído de nuevo la lucha de gremios, que está muy bien a mí es algo que me gusta bastante y creo que esto debería venir más a menudo debería haber todas las semanas, porque es algo que te entretiene, te tiene enganchado y bueno, de cierta forma es un pique bastante natural contra otros gremios, clasificaciones, etcétera ya sabéis cómo funciona de todas formas lo vamos a estar viendo en el canal, en los directos y demás o sea que no os preocupéis iremos viendo cómo funciona también nos ha traído por el día de la madre pues bueno, un evento que nos van a regalar cositas no tenemos que hacer nada, solamente ir entrando cada día y ir recogiendo las recompensas que son, pues las fichas, gemas, cofres y el último día pues nos dan un cofre donde vamos a poder elegir entre uno de estos tres personajes pues cada uno que elija la que más le convenga pues para mejorar el personaje o si le hace falta algún personaje para subir a triple S o bueno, eso ya vosotros veréis las tres son personajes muy, 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 muy buenos son tanto Viper en ataque Elena es el mejor healer del juego y Kami te da velocidad te da ruptura de defensa del contrincante con lo cual ahí elegir chicos el que queráis y creo que ya no me dejo ningún evento más porque como veis se nos ha llenado la pantallita de eventos y de cositas vamos a ir directamente a la pestaña de invasión del demonio que es donde está el evento la chicha de la actualización el evento de Dante que hay un montón de pantallitas y que vamos a tratar de explicar brevemente en qué consiste cada una aunque luego a la noche vamos a hacer un directo donde vamos a estar jugándolo en directo yo ahora nada, he probado muy poquito porque lo quiero jugar luego en directo entonces si lo hago ahora no lo tenemos para hacer luego y quiero pues que lo podáis ver que lo podamos hacer juntos y si hay algún tipo de duda que la podamos resolver bien ¿qué tenemos dentro de esta pantalla? bueno pues tenemos una mesa de trabajo donde si entramos vamos a tener unos módulos que lo que vamos a conseguir con estos módulos es chetar a nuestros personajes es decir mejorarlos darles pues bueno más daño daño crítico va a ir por función de personaje es decir si son de daño de tanque equilibrado etcétera y vamos a ir pudiendo recoger estas moneditas de aquí estas que están aquí aquí te dicen donde las puedes recoger y demás recoger las recompensas y completas las comisiones para obtenerlas etcétera y vamos a ir mejorando los módulos gente con esto lo dicho vamos mejorando a nuestros personajes bien las comisiones que son pues esta pantallita de aquí que es donde vamos a mandar a los diferentes luchadores a ir a hacer una misión que va a durar x tiempo y al regresar pues nos van a dar las moneditas para poder ir subiendo los módulos de acuerdo eso es esta parte de aquí luego tenemos estas estrellitas que bueno a nada que consigues una se te abre la digamos la zona donde atacas al boss del evento que ahora vamos a ir a verlo hasta aquí lo que son los módulos a la noche en el directo entraremos un poquito más en materia de acuerdo pero lo que quiero hacer es una breve explicación de cómo es el evento qué es lo que ha salido y ver cómo lo tenemos que enfocar bien más cositas tenemos por aquí la expedición que la haremos luego que no no es otra cosa que enfrentarnos a equipos rivales ir consiguiendo los diferentes cofres para conseguir todas estas recompensas que están por aquí ya veis que son unos cuantos cofres que están bastante bien estos cofres que son de kit de piedra de aumento y bastantes boletos son 10 20 30 35 boletos gente que sumados a los que ya nos habían dado en la cuenta atrás nos vamos a poner con muchos muchos boletos si aparte habéis ido comprando dentro de la tienda los 3 boletos diarios pues os podéis poner con muchos boletos para intentar maxear o bien a Dante o bien seguir intentar consiguiendo maxear a Akuma todo esto lo vamos a jugar esta noche gente no os preocupéis que lo vamos a ver todo en directo por si acaso hay algún tipo de duda creo que no pero por si acaso pues que lo podamos que lo podamos hablar que más cosas hay bueno pues tenemos otro apartado que es agencia que aquí hay pues como otra especie de misiones como ya hemos visto en otros eventos que tenemos que intentar pues bueno esta misión llevar los personajes que nos piden para intentar pasarla y conseguir el cofre pues cumplir con esas cosas que nos piden en esa misión ¿de acuerdo? si lo completamos tal cual no hace falta que sean todos en una batalla es decir tú puedes hacer una batalla para ganar la batalla si ganas la batalla y no sueltas ningún combo pues te van a dar los dos cofres luego haces otro equipo para hacer con cuatro luchadores masculinos excluyendo la la posición de apoyo y luego te puedes hacer otra con cuatro luchadores de trueno en la alineación no tiene que ser todo a la vez o sea no hay que cumplir todas a la vez puede ser una a una y vas consiguiendo los diferentes cofres vas a ir atacando aquí la próxima se desbloquea dentro de 18 horas y así ir consiguiendo las diferentes recompensas ¿de acuerdo? esto yo creo que está bastante claro que no hay no hay ningún tipo de duda luego tenemos la tienda de Nico donde consiguiendo estas caritas que tenemos por aquí que es la piedra o la ficha del juego pues vamos a poder ir comprando cosas ¿qué es lo que yo recomiendo comprar? que siempre me preguntáis y siempre hay dudas de... bueno yo sé que muchos 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 vais a ir a por el a por el marquito que tanto os gusta y lo vais a creer ya que son algo exclusivos bueno yo recomendaría gastar las piedras primeramente por estas estas piedras de aquí nunca mejor dicho ¿no? la moneda del evento gastarlo en estas piedras de Tier 2 porque como ya sabéis son muy difíciles de conseguir muy difíciles de que te salgan en la tienda y si te salen en la tienda te salen a un precio de unas 3200 gemas otra cosa es que tengas suerte y te salgan en la tienda del Sadaloo que salen un poquito más baratas unas 2600 2800 si no creo recordar depende del descuento que tengan en la oferta de la tienda del Sadaloo y de la otra manera que se pueden conseguir es a partir de la etapa 29 que la podéis farmear pero no suelen salir muchas gente yo creo que una o dos como mucho como mucho por semana igual una y para de contar entonces os recomendaría ir a por esto lo primero intentar conseguir esto límite 4 o sea 4 cofres vais a poder conseguir y luego ya en lo que queráis o veáis necesario que os pueda todo lo que son materiales gente siempre es necesario siempre es muy esencial estos pergaminos de transformación también son muy necesarios porque son los que te permiten los objetos de los personajes cambiarlos de facción para darle ese bonus del 30% con lo cual creo que también es bastante interesante porque son muy difíciles de conseguir con lo cual creo que son dos opciones para mi las mejores a la hora de gastar la ficha o la la moneda del evento gente de acuerdo bien visto la tienda nos queda por ver pues yo creo que todo el reclutamiento ya lo sabemos aquí es elegirlo ojo elegir al que vayáis a tirar y tirar creo que no me me queda nada más vamos a pensar creo que no bueno luego tenemos lo de siempre tenemos las misiones por aquí tenemos las diferentes misiones desarrollo diario luego tenemos las ah bueno si claro como nos va a quedar nos queda lo gordo nos queda la chicha ya se nos olvidaba tenemos los marcadores de daño es ahí que tenemos el global tenemos el del servidor y diréis este marcador de donde es o como es vale pues este marcador es el marcador de aquí de clean pop ahora vamos a ir a ver que es esto luego tenemos pues el premio de gloria que esto es lo que se reparte luego con el con el gremio y demás y tenemos hitos que aquí ya se han conseguido todos es decir el primer personaje que alcance pues 100 millones de daño no se que y que todo el servidor pues va recogiendo vale y el pase del evento que ya sabéis que se va llenando la barrita vamos consiguiendo cosas gratis y con poquito dinero pues podemos conseguir pues más cosas está muy bien porque al final son pues bueno compras con muy poquito dinero que te dan recursos y algunos son bastante interesantes de acuerdo entonces pues bueno esto ya el que quiera comprarlo que lo compre el que no pues eso sois libres de hacerlo pero ya sabéis que toda la primera fila de aquí esto todo esto os lo dan completamente gratis que ya son bastante monedas de coches y algún que otro cofre que yo creo que está bastante bastante bien de acuerdo vale vamos a ver esto que es la chicha del evento que es donde vamos a poder enfrentarnos al boss del evento nunca mejor dicho ¿cómo funciona esto? vale pues podemos entrar una vez que obtenemos una estrellita se nos activa y una vez que podemos entrar tenemos esta pantallita de aquí que nos pone nuestro puntu nuestro puntuaje o nuestro nuestro daño más alto nuestro récord y luego tenemos aquí un multiplicador de puntos ¿qué es este multiplicador de puntos? pues bueno aquí podemos entrar y ponernos ciertos debufos y en función de los debufos que nos pongamos o no es decir yo puedo cancelar este o volverlo a elegir nos va sumando el multiplicador de puntos cuantos más debufos tengamos mayor será el multiplicador de puntos y más daño y haremos al boss también se complica la cosa porque claro estos debufos pues te bajan las curaciones no puedes utilizar personajes masculinos o femeninos no puedes o sea te pone ciertas restricciones como en el mundo invertido y es más complicado atacar pero por lo contrario tienes pues ese multiplicador de daño al enemigo que te hace que subas bastante tu puntuaje o tu daño al boss gente dejarme en los comentarios cuál es el que estáis eligiendo a ver si entre todos conseguimos hacer la más óptima y cuánto es el daño que estáis haciendo en el boss de todas formas esta noche vamos a estar jugándolo el evento y vamos a hacer vamos a intentar hacer pues bueno una build para intentar conseguir el mayor daño posible ya me han pasado compañeros por el discord compañeros de 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 sufrimiento del street fighter por decirlo de alguna manera me han pasado alguna alguna build que creo que está bastante interesante pues con utilizando a fashion blanca a viper etc a la noche lo vamos a probar vamos a ver qué tal funciona y vemos cuál es la más la más óptima de acuerdo creo que no me dejo más dentro del evento si es así recordármelo pero yo creo que está todo dicho dentro del evento gente esta noche nos vemos a partir de las 9 como siempre en en directo y estaremos probando el evento y muchas muchas cosas más nos vemos esta noche gente dar un fuerte like si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo para el canal hasta luego